¿Cómo están, cabrón? ¿Cómo están, güey? ¿Cómo están, güey? ¿Cómo han estado, Cleo? ¡Aquí andamos, güey! ¡Me envío hermano, gracias a Dios! ¡Estamos bien! ¿Todo tranquilo? ¡Oye, qué lindo el pelero que está ahí! ¡Lo vendo, güey! ¡Ah, vengo pa' acá! ¡Oye, nunca he visto un pelero, Cleo! ¡Oye, está bonito, güey! ¡Está bonito, está bonito el pelero! ¡Anda con teléfono! ¡No, pero Pablito! ¡No, Pablito! ¡Uy, pablo, culiao! Pensaba que había un pulmón, güey! ¡Oh! ¿Y si nos vamos pa' allá, güey? ¡Que va el pa' allá de hondo, culiao! ¡Pablito! ¡Se llaman piquero, por hermano! ¿Su piquero, no? ¿Para relajarse? ¡Sí, por hermano! ¡Vamos pa' al pelero! ¡Oh! ¡Se nubló agua, marfío! ¡Nos vamos pa' al pelero! ¡Nos vamos pa' al pelero! ¡No, sí! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Eh! ¡Supiquero, no! ¡Dos Francisco! ¡Supiquero! ¡Ea! ¡Uuuuuh! ¡Dale, culiao! ¡A pota pelado! ¡A pota pelado, no! ¡A to' Francisco! ¡Dale, no! ¡Témosle! ¡Tengo más caludos que uno! ¡Puera! ¡Como siempre! ¡Vamos, culiao! ¡Nee! ¡Uh! ¡Me toca, me toca! ¡Ahí voy! ¡Cuidado, pelado! ¡Ay! ¿Cómo subo pa' arriba, culiao? ¿Cómo subo? ¡Ahí está! ¡Vamos pa' al pelero! ¡Oh, cachito, gare! ¡Ah! ¡Estaba pa' la corneta, Juan! ¿Lo puedes manejar? ¡No! ¡Así! ¿Está manejado este, Juan? ¡No creo! ¡Así! ¡Uuuuh! ¡Manejale, manejale! ¡No! ¡Si hay que prenderlo, Juan! ¿Pero cómo se prende esta, Juan? ¡Me voy cortesito! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Dale tu coli! ¡Me voy a dar un paseíto, Juan! ¡Dios mío! ¡Antes andamos a patas! ¡Me voy cortes! ¡Antes andamos a patas peladas! ¡Andamos en... ¡en chat! ¡Así en la vida! ¡No, no, no! ¡Pérate! ¡No! ¡Pero que apreté, Juan! ¡No! ¡Eh! ¡MISO! ¡Dios! ¡Golía, te va a romper la dentadura de culía que tenís, Juan! ¡Tené todo en eso, Nihil! ¡Tené todo en eso, Nihil! ¡No, pero déjame subirme! ¡Déjame subirme! ¡Para la, wee, wey! ¡Calmado, calmado! ¡Mira, Renato! ¡Me canto en la pata! Oye, viejo, dejame manejar un rato... ¡Me voy a sentar al ciudad! ¡Dale eco, a dele! ¡Dale eco, a dele! ¡Tacado, a fílmense! ¡Dale tu c***! ¡Tada, te voy! que huea donde se sento? uy! uy! uy viejo! uy viejo! no se que huea paso viejo donde sentaste? nooo! me sento! me sento! me sento! me sento! como? que dijo el viejo? que dijo? te hermana me sento? aaaah! no se nada que mi hermana es hombre! aaaah! listo! no no! vamos! 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 aaaah! aaaah! vez! la bebecita bebelin! y bebewin! su! su! se muere! se muere! te lees! me saliu otra aaaah! vamos! Vamos, ¿no es grande o no? Es un carrero, ¿no, cabrón? Ustedes conocen esa canción que dice Y no vida de rico Pero se pasa bien rico ¿La conoce? Sí, sí, se la conozco Esa es nuestra canción Falmeo yéndese Ojalá se puede manejar o no Ay, ando en helicóptero Ay, miramelo, miramelo Qué hueás Hay un helicóptero, amigo Sí, hermano Ojalá se caiga la hueá para robárselo A lo maldito El maldito, el maldito está devuelto Sí, a lo maldito No, Pablito Ah, le va a robar la moto Te cuento un chiste, güey Había una vieja hieratosa No, pero es el chiste de Pablito Ah, no, ¿qué? Tiene que ser un chiste único Pero si se me está enseñando él ¡Oh! No te creo, güey ¿Se puede andar o no? ¡Muera, Pablito! ¡Anda de Pablito, güey! ¡Anda de Pablito! ¡Ah, para robarse la moto! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No, mentira Afirma, te cuido, afirpate Está ahí, Pablito, de menor Yo le meto a esta hueá, hermano Yo le sigo andando a esta hueá siempre Oye, a ver, métese por el puente ¿Sabes, Don Francisco, güey? Lo ponemos acá al medio, eh Lígatelo en brazo, lláatelo en brazo Don Francisco, venga, viejo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Vamos a la ruptura, eh Cuidado, uy, ¿pondiste qué es esta hueá? ¿Pero dónde te lleves esta hueá, güey? ¿Qué hueá? ¿Pues, está ahí en la mierda ahora qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa a la ciudad, musculiano, güey? Siento, siento lo que hice el 2001, güey ¿Qué hiciste? Un mojancito Bienvenido a Venecia ¿A Venecia? Calmao, no puedo salir hoy ¿Dónde estoy? ¡Vos, colega! ¡Ay! Oye, no nos vayan a poder botear ¿Anda con los pistolas? ¡Uh! ¡Don Francisco, casi me arreté el mal de viejo, güey! Puta, el viejo, güey Que guanta, siento el viejo Se cagó la partida, ¿no? Que problema Viejo, ven pa'cá, güey ¡Cállate, cállate, cállate, viejo, güey! ¡Cállate, cállate, viejo, güey! Había que seleccionarlo, viejo, güey Oigan, tenemos... ¿Tenés radio viejo, no? Viejito No, sí tengo Pa' que no... Vengan Vengan, vengan Vengan, vengan Palito, vengan Se ven acá Oye, oye Pónganse ropa Creo que se den cuenta de algo ¿De qué cosa? De cómo yo no puedo irte aquí Porque no tenemos ni auto, güey Hay que ver, hay que ver en el muey, hermano Hay que volver Hay que volver, pues, güey Tala, güey Una pesca, toma los brazos, güey ¡No! ¿Qué los quiere proponer? Recién dijo que le iba a proponer ¿A qué la van a ganar? ¡No! Me esquivas de los fricos ahí en el muey ¡Cachete! ¡No, madre! ¡Oye! ¡Nunca me he dejado moto! ¡Cabro! Oye, tenés radio, ¿no? Lo único que les puedo decir Que vamos a tener que necesitar radio Yo sí tengo, hermano Hay que comprarle una viejo La falsica viejo ¿Tenís radio o no? Yo no la tengo, güey No sé, güey F***, ya te voy a comprar una radio ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por escuchar música decís vos? No, 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 no Uh, el auto No te creo, hermano que te dije, ponele pestillo viejo concha ah si no es mio la wea wea ah diviene la wea pura pablito yo dije no salen así hay que salen de pestillo la wea wea asi tienes que hacerle tanto te gusta ponerle pestillo culeo ahí pum pestillo eso lo toco, pestillo culeo van a cobrar por esta wea ¿sabes que vamos a hacer? vamos a poner maldiante te lo podemos poner a robar ahora me dio la wea ah vos decís que la ciudad anda super para asi que lo vamos nooo si nos podemos pal maldito me dio la wea pues hay que con el palito andaba armado wea ah donde es compito no, no se debe ser el no hay disparo oye llame su taxi, hay taxi no? era desde el anoche piloteaba mi nave era mi taxi un Volkswagen del año 68 oye llame una no se si venga ojala que venga wea chido no? nos robaron la puta jipeta pero listo cuesta es un chiste hay una hija que la coja hay una hija que la coja y fue comprar tomate oye el sinicostro no para darse vuelta pa'ca oye que wea que quiere salvar vidas oye 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 mi duplo dejaba por mover un punto de la wea tanto te costaba Pablo hacer esa wea esa wea era Pablo un culiao ahi ahi adelante la mano adelante la mano si baja ahi pone un balazo huele un balazo de lo maldito no pago su balazo de lo maldito no? pa! no mentira mentira wea nooo corrala 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 disparo que le van a llorar todo oye ahí viene un auto cobooteamos un auto póngase mascara póngase mascara tiene mascara? ya remue en un auto wea no solo pa' oye de auto? el mal le estas cobotendo ahí lo coboten el Pablito este culo es natural no plastic no plastic el franco lo hago bombastic ya y primero que nada necesito que nos pongamos una mascaranda con plata para comprar mascaras si hermano ya a lo que estemos a lo que estemos con la ropa vos como que me queris quedar por paso dale wea no hermano full cantante no mas full cantante parece que a mi igual wea wea no don Francisco usted full teletón y don Pablito full full music music digame usted full teletón es unión exacto teletón es unión necesito una mascarada bonita tenemos que darle el mismo corte por ejemplo vamos con caballo como con caballo como con caballo que no se de cuenta por la mascarada que llevan tenemos que quitar por ejemplo don Francisco no tiene que dar su corte de que de que para que no nos pillen porque tiene que ir a usted con ropa mejor usted dice que tengo que cambiar la U no sino que osea igual si porque van a sentir todo si queres te hablo como en el video oye y don a ver don Falsito don don Pablito hableme con el como se llama el segundo pero te puedo decir que soy cancervero no 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 como el como se llama como el como el tato el tatita ese el mismisimo el tatita la mano nos ponemos ya nos ponemos una mascarada yo les digo una mascarada yo les digo una mascarada yo les digo una bonita asi necesito una maldita el caballito el caballito el caballito una negrita asi que nos tape de toda la cara listo esta a ver espérame un puente para caer no a ver satisitiarlo no el caballito que sabe un diablo colante tenes que decirme si porque se me ve el pelo yo soy maldito 57 ya bajo 15 no me sirve viste como se me ve puta hijo se te sale va adelante puta la no jodas pero si pero si pero si quieres yo puedo de diablo si quieres voy de diablo negro dale diablo viene un auto escucho un auto estamos para allá vamos a ir con la perra calcio ya para la ropa ya estamos listos yo joder pero la radio la radio donde compraba la radio la allenda puta estoy contento quiero una allenda hermano acá hay una allenda voy a empezar la siguiente ya me aburrio no raro la jipeta bueno se meten con palito con don francisco aquí hay uno hermano la ensinera ve que 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 venimos en este de frases no se asuste tia no se asuste somos los diablo yo Juan Diablo hola tia como estas eh nos ponemos en la radio eh 777 donde cretas se compra la radio aca esta la radio no we aca esta la radio aca esta la radio aca esta la radio aca esta se llenado we calmao millon we lo cocoteamos aca esta se llenado we aca esta rodando el auto no we no we no we es muro es as aca humilde de graciaos déjalo estacionado de como esta como esta on me parece inconocida no hay 1 Un gran de azul ahí, acá atrás en el lado No, calmado, estaría en el normal culio Tranquilo, tranquilo ¿Cómo está? ¿Cómo está? Claro, hay un caliente, vámonos de acá 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 Oye, me llevan, me llevan, que me querían asaltar No, 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 no Me iban a asaltar Llévenme, me lleven Vámonos, cabrón, llevo gente, llevo gente Vámonos, vámonos Llévenme Ah bueno, ah, ah No, se llenó Ya me olvidé hablar como está, vámon Mijito Cuidese, mijito Oiga, Francisco, ¿se tomó las pastillas ya o no, vámon? Estamos al día con todo Porque más rarito vamos a tener que ir a hacer una parte cosita media rarita Entonces, para que no se altere, para que no esté muy nervioso Para que no le suba la presión, para que no le suba nada Necesito que se tome todas las pastillas, oiga Todas las pastillas, todas, todas Todas las pastillas Así que póngase viva Para que se pongan las pastillitas, mijito Para que se tome todas las pastillas, oiga Estoy dejando el viagra, tío ¿Cómo, cómo? ¿Qué estás dejando, oiga? Estoy dejando el viagra Ah, estás dejando el viagra Chuta, qué preocupa, cuan Yo pensé que tenía todas las... Pensé que todavía tenía la verita mágica ahí Es que lo estoy haciendo con una chiquitita, y que me... Nooo Una como de estrellita Nooo, mojito Dígame Dime los números de la chaqueta Eh, chaqueta 25, número 2 Camiseta 50 ¿Qué, güey? ¿De los brazos? ¿Cuál era, cabrón? ¿Los brazos? Sí, sí Once Chupan los 12 For free, güey Buena, paulito Voy a mirarte ropa, güey Oye, güey, no se me desapareció mi máscara Nooo, pero ahí no se ponen una máscara Afírmense, afírmense Nooo, pero qué jodas Respeta a los lomos de oro, pues güey No lo veo, güey, no lo veo Cuidado, cuidado Oh, pancheta Ya, con esta hueá con ya, hermano Ya, acá, va, lo bajamos Eh, le petillo, tío Bueno, le petillo que después nos andan cagando, güey Nos quedan con el auto, culiao Ya, eh... ¿Te tienen que estar ropa y pedir a robar o no? Con eso esperaba, con la carita en papá Pablito, ¿te tienen que estar ropa y pedir a robar o no? Te amo Bendecido Pablito, ponte el gorro, ven El gorro, con gorro, con gorro Con gorrito, hermano Con gorrito, con gorrito Acá, acá, acá No, pues tenemos que irte igual, pues pablito Así que no me se... No me se que mierda, pero oye ¿Qué número es, qué número es? El número 7 Tenemos hartos proyectos para hacer empresarios, bolitos No, pero ponte el blanco El blanco, blanco, blanco Chucha Ese es medio dislexico Jaja Ese hueón lo puede robar El auto parece, ¿eh? Claro, ese hueón... Se quede muy caca ese hueón, mira Todo negro, culiao No, mira Ya Ya ¿Pero no ha hecho el tifachero o no? Esos hueones están habiendo un mal salto no haces Me da agua Ojo hueón este hueón Qué hueá Qué hueá Compi Mano, ¿sabes donde hay una mano para comprar una ermita? No hermano No No sé, pero te puedo contar un chiste Me sirve Había una vieja que era Que huevo, ¿no es este huevo? Que pa' machucado Oh Vamos, vamos Oye, la bolita mágica está en Bartabrigel Oh Se agajo Oh Puta la huea No, hue Mata si tú no, mata si tú no Puedo volar Al chavo le dan encima a Bonnie Vamos a arreglarlo Oye, ya Que huea Oye, estáis viendo el viejo Que viejo Mírale, hue Se murió hermano, se murió Don Francisco Don Francisco Don Francisco Oye Don Francis No te creo Oye Don Francisco Le dije que se toma los remedios, hue Viejo Cuántas veces le dije Don Francisco Deletone Dejen de a, teletones unión Teletones unión Teletones unión Teletones unión Oyeon, don Francisco Despierta, podrón No, deja sermente muerto show que estás Diligo No te creo, podrón Perdón, no se murió este inconsciente Llamó al hospital Hay que echarle la encina, culio Chucha Teletones, unión, teletones, unión, teletones, unión, teletones, unión, teletones, unión Hola, ¿qué pasó? Señalita, ayuda, por favor Señorita Don Francisco se descompensó Por favor, ayúdenos Señalita, ayuda, por favor Teletones, unión, teletones, unión, teletones, unión, teletones, unión, teletones, unión Reguárdala, señorita Don Francisco, por favor Hola, que tenga buenas manos la señora, por favor Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aguante, Don Francisco Don Francisco Ahí está, ¿o no? Ahora sí La más grande, Don Francisco, de las dos unión No, la está en la mano ¡Eh! ¡Dos Francisco! ¡Dos Francisco! ¡Dos Francisco! ¡Dos Francisco! ¡Dos Francisco, por favor! ¡Dos Francisco! ¡Dos Francisco! ¿Qué está haciendo? ¡Dos Francisco! ¡Dos Francisco! ¡Dos Francisco! ¡Dos Francisco! ¡Dos Francisco! ¡Dos Francisco! ... Estamos trabajando de cantante Próximamente vamos a ser especiales Estabamos haciendo un video clip mi hermana y p*** como que salió la emergencia y tenemos que venir a dejar a Don Francisco Ay, pero salió baratito porque era un termayito nomás Gracias por ver el video